Se trabajó también Y niñas de corta edad venden en la playa Como platicabas, mientras el trabajo sea un medio para apoyar a la familia Es algo que se puede Para nosotros es importante, no solamente traer a los mejores jugadores Sino que sería un sueño El año pasado tuvimos más o menos Para Renata, ahora con el agujo de la construcción de la nueva sede del abierto mexicano Las viviendas que no se reconstruyeron Se les dio un mejoramiento que consistió en paneles solares Estufas, ahorradores Se les ayudó a comprar maquinaria nueva para que fueran más productivas La relación que nosotros tenemos Una relación de amistad De cariño Y ahora una alianza De trabajo con este evento Nace hace muchos años Ecológica para concientizar a la comunidad Acerca del cuidado Sobre todo Agradezco mucho ¿Alguien más? Ayudarnos para crecerlo Pero también ser parte y acompañar El programa y acompañar ¿Alguien más?